Trajimos un trabajo titulado La importancia de la apicultura en la Ciudad de México En este trabajo nosotros resaltamos la importancia de cuidar las abejas esos animales que muchas veces desconocemos que gracias a ellos nosotros obtenemos alimento por la polinización que tienen nuestras plantas lo importantes que son y tratamos de traerles los beneficios que da la apicultura y las formas para poder cuidar estos animalitos como es el uso de jardines polinizadores en la Ciudad de México Es muy importante ya que gente que conoce del tema gente que no conoce del tema puede enterarse, puede divulgarse toda la información que se está generando y todo lo que se genera en los centros escolares ya que todo esto que nosotros trajimos es lo que hacemos de forma rutinaria en nuestros centros escolares Maestros, como nosotros sabemos estamos implementando el nuevo modelo educativo que es la nueva escuela mexicana por lo que es importante articular temas de mucho interés y sustentables como lo es la apicultura y les recomendamos que se acerquen a esta Feria del Libro ya que existen actividades muy interesantes exposiciones y temas de mucho interés Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE Por la educación al servicio del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!